buenos días buenos días bueno ya es lunes y aquí estamos como les conté ayer son las seis de la mañana y vamos a empezar nuestra jornada del día de hoy hoy tenemos nuevos ayudantes y vamos a empezar unas ventanitas de aquí abajo que nos faltaron porque les cuento que anoche a la final no vinimos no hacía falta y terminamos ahorita y luego que llegue la grúa empezamos lo duro que va a ser en exteriores miren qué belleza díganme si esto no es una belleza miren qué tienda tan bella qué hermosura estoy yo miren miren cómo hace de frío me puse este suéter este otro esta franja y aparte tengo doble pantalón un talento bueno nos vemos al ratito qué tienda tan bella y 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 Gracias por ver el video. 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 Vamos lavando los autos, las ventanas de una vez, nada de esas ventanas, ninguna de esas ventanas tienen acceso por dentro. Entonces ese es el dilema, que el brazo de la máquina llega hasta ahí. No hay manera de que se acerque más porque si nos pudiéramos montar aquí, bueno, la cosa pues es más difícil, más fácil, perdón. Entonces para mañana nos van a traer una máquina más grande o que tenga el brazo más largo para poder acusar. Porque también es un peligro acercarnos con la canasta y bajar a uno de ellos allí. No estamos para eso. Necesitamos hacer todo desde la canasta. Entonces hasta que ellos no terminen de limpiar los awnings, no se pueden empezar a hacer la ventana. Así que esto es un estrés porque aparte, como les dije, todo se tiene que hacer antes de las 10 de la mañana porque una vez que la tienda abre, no se permite ningún tipo de servicio en la tienda. Así que aquí estamos batallando. Ahí Ricardo le está dando con el cepillo de agua con jabón. Así que si hubiese acceso, pues se montaban internamente con una escalera, los van secando y así se puede ir con la ventana. Entonces esto nos va a regresar un poquito el trabajo hasta mañana que nos prendan una máquina con el brazo mucho más largo. Por lo tanto ya a mí hasta la cabeza me duele. No se crean que estar montado ahí arriba no es fácil. Yo me he montado y esto da un vértigo terrible y Ricardo no se quería montar. Este es el señor que viene de la compañía de Nueva York a supervisar nuestro trabajo. Él trabaja para la compañía que nos contrata desde Nueva York, con la que dicho sea de paso tenemos ya 6 años trabajando con ellos, bendito Dios. Y él es el supervisor del área, no es supervisor nuestro, él es el supervisor de la compañía que nos da estos trabajos. Así que bueno, seguimos en esta cosilla. Lo bueno es que es hasta las 10, pero bueno, creímos que hoy íbamos a adelantar muchísimo con la máquina, pero desafortunadamente nos mandaron la que no era. Bueno, ya nos mandaron a parar porque no sé si se acuerdan que les comenté en el video anterior. Que este jardín es de piedritas y lo tienen que peinar todos los días antes de que la tienda abra. Le pasan un rastrillo y todo tiene que quedar otra vez impecable. Mientras tanto entonces, ya Brian sigue limpiando los candelabros y vamos secando aquí lo que se pueda. Eso es lo único malo, que no se puede trabajar mientras la tienda esté abierta. Pero bueno, yo creo que ya mañana con la máquina nueva ya se va a poder trabajar mejor. Y como dice el supervisor, bueno, es la primera vez este servicio en esta tienda. Ya para el mes que viene, pues ya uno está como más diestro. Ay, bueno. Hasta aquí este videíto. A ver, me tengo que desestresar. A la una de la tarde tengo que ir a limpiar una casa. Lo bueno es que es cerca de mi casa. Bye.